El presidente de la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado, Francisco Martínez Ibarra, presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, Joel González de Anda, para que explique a los legisladores en qué consistió que se haya implementado el programa Taxi Seguro en la Feria Nacional Potosina. El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Eugenio Gobea Arcos, lanzó la exhortativa para suspender de manera inmediata la operación de Taxi Seguro en la Feria Nacional Potosina. El legislador mencionó que, en consenso con los integrantes de la actual legislatura y de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, se determinó que las tarifas son completamente ilegales y carecen de validez. La Contralora del Ayuntamiento Capitalino, María del Carmen Aranda Manteca, dio a conocer que, hasta el momento, se lleva un 90% de alcance en las revisiones que se realizan a los estados financieros que se supervisan mensualmente, para garantizar absoluta transparencia. Un avance del 35% en su construcción tiene el Centro Universitario de la Salud de la Cruz Roja Mexicana, que se contempla tener concluido para fin de año, informó el delegado de la Benemérita Institución, Oscar Segura Rodríguez. Dijo que la constructora está concentrada en dos edificios y se busca que sean cuatro. Nos teníamos planeado que esta construcción esté terminada a fin de año. Se han acelerado ya los pasos, precisamente ahorita ya se están construyendo dos edificios más. Entonces, estamos enfocados en la construcción de tres edificios, van a ser cuatro. La idea es que ya el próximo año esté operando toda la infraestructura de la Escuela de Enfermería, que se va a sumar al Centro Universitario. Con el objetivo de difundir y promocionar las tradiciones populares, la Subdirección de Cultura Municipal en coordinación con la Dirección de Turismo, llevará a cabo este sábado la escenificación de las Leyendas Potosinas, que iniciarán su recorrido en la Plaza de Fundadores. Esta actividad se realiza como parte del programa que impulsa el Gobierno Municipal, que encabece el alcalde Mario García Valdés, en materia de desarrollo cultural, a fin de consolidar la identidad de los habitantes del municipio. Vamos a un corte y regresamos con la sección de espectáculos. Quédese con nosotros, estamos en planoinformativo.com. Volvemos. Vamos a matérias. EFWTV De Michel Note Montaje Cobnes Montaje Clares Segur Transport bers Gracias por ver el video.